Tantas ideas preciosas Tiene la mente carnal Para su propio deleite Y cree que es natural Aunque apeligra su muerte Riesgo supera el tal Mas para Dios duro y cruel Sabio y vil en su opinión No puede ser ciego hasta el fin Pues perderá la eternidad Música Juzga el simiente al Padre Y crece igual que aquel Vive ignorante y rebelde Lejos de su hacedor Sin protección del más allá Y morirá sin solución Arrepentir es lo mejor Pues el Señor es el amor Una promesa existe Para el vil pecador Sea un hombre consciente Recibas al consolador Es la tercera persona Llegue al pueblo de Dios La Trinidad Vuelve otra vez Repite así Los hechos dos Oigan la voz No esperes más Viniendo está El consolador El Cristo triunfar Fin No esperes más El soldron No esperes más Encuentrón Encuentrón Akeno Encuentrón Eremot